¿Sos consciente de lo que estás haciendo? ¡Buen show, bebitos! ¡Buen show, brody! ¡Buen show, brody! ¡Buen show, chingue, buen chaval! ¡Buen show, brody, novi! ¡Buen show, beboz! ¡Buen letal Big Show! ¡Buen show, brody, novi! ¡Buen show, chicos! ¡Buen show, Jorge Tartarelli! ¡Buen show, brody, novi! ¡Buen show, Martin y Miguel! ¡Buen show, chicos! ¡Buen show, brody, novi! ¡Buen show, vos! ¡Qué buen show! ¡Buen show, brody, novi! ¡Buen show, chicos! ¡Buen show, loco! desde el Principado de Aldo Bonzi We show Brody Lobby's de feriado Decime que hay show Decime que hay show Brody Lobby's No, no, no Pajearse va a ver Pajearse va a ver Pajearse va a ver Pajearse va a ver No, no, no Pajearse va a ver Pajearse va a ver Bestia ¿Dormimos un 5? No van a arrancar así Quiero dormirme al aire Quiero dormirme al aire Quiero dormirme al aire Porque feriado y me cago Porque feriado y me cago ¿Cómo andan espermas con pelo? ¿Todo bien? Sí Ah, bueno, bien, no mal Voy a hacer invest Eh, in game In game Invest es el Bitcoin Las criptomonedas Y fui a hacer La pasé barro Compren, compren, compren Las quiero vender ya Sí, ya salí y sigo teniendo las monedas Bien ahí Eso va a ser un éxito Pero eso que te ha sido Para el Super Mario Contame un poquito Cómo es el Bitcoin No, no, no Es una moneda Es una moneda Re arriba Volv a ver que falta un montón Y yo en 10 minutos Pongo el Sleep Teamer En 20 A las 2 me la pego igual No Catramado Estil Eh Fuiste a hacer in game Sí De edición películas animadas En esta serie de cosas Que estamos haciendo Tipo ir al Provincia Emergente A hacer in game Venir un feriado Recontrasebados Copados con la empresa Somos amigos Y la verdad la pasé bárbaro Y fue un buen ejercicio Fue un buen ejercicio Tener que hablar así Sí, sí, la verdad Me gustó mucho Y los pibes que lo hacen Son divinos Está buenísimo el coso Le decimos a la gente Que no sabe que es in game Es una aplicación Que te la bajás para jugar Dura 15, 20 minutos No jugué una vez Después de una vez Que me emplearon acá Dije no puedo jugar más Porque si gano Me van a decir Que es un chafitolfi Lo hace siempre Santi Maratea Sí, claro Que ya lo tiene reestudiado Aparte Él hace todo Como si estuviera dormido Viste Como lo hace medio Como así De taco Se ríe Mira para el control Y después va a decir Che, lo voy a hacer Como lo hace él ¿No? Broky, 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 Broky Y llegás ahí Estás medio tenso Como tenés que mirar el monitor Mirás cuánta gente se conectó No es fácil O ganaron 15 personas Alrededor de 700 pesos Pero si las preguntas Son más difíciles Hoy era bastante fácil Y llevadero Viste, ya estoy con el ritmo In game In game Porque estuve hablando Ahí rapidito Son 10 lucas ¿Cuántas preguntas son? Y son 12 12 preguntas Yo lo sé, señor Son 10 lucas al final Yo le pregunto a él Y él me contesta Yo lo sé Bueno, ya sé que lo sabés, señor Yo hoy hice in game Ya sabemos que hiciste in game Y ya lo puse en mi CV En tu CV In game Conductor de in game Yo también lo puse ¿Sí? Sí Yo hice de cine Quiero bagger mi baggy Quiero bagger mi baggy ¿Cómo? ¿Y se te va escapando? Sí, todo va bien Todo va bien Escucha ¿Qué pretendés? ¿De la vida? Sí Morirme dormido Morirme dormido Uy, pará, pará Un segundo Buena pestaña ¿Qué pasa, Vicky? No, nada Que llamaron de abajo Que tu auto está tosiendo En la puerta Sí ¿Por? Creo que se atrabantó Con nafta Ok Decile que Decile que espera un toque Y que lo escupa Que no lo trae Porque si no Lo saca del respirador Del sistema respiratorio Y lo meten en digestivo Y llegás un Un bolón Bueno, ahí le digo Me decías Lo mejor es morir dormido Obvio Me encantaría morirme dormido Sí, a mí también A mí me encantaría morirme hoy Y a vos ¿Cómo te gustaría morirte? Julito No de mí ¿Tranzaste ayer? ¿Eh? ¿Transaste? ¿Julio? ¿Transás vos? ¿Eh? ¿Julio Marcelo? Sí, obvio No, Julio Marcelo no transó ¿Vos tenés mujer? ¿Ya se fue? ¿Tenés mujer? Sí, Mabel se llama Ah, ¿no está Julito? No, no está Fui yo haciendo una imitación De Julio Marcelo ¿Qué es el francotirador Esa que llegó así Luquea tipo Que en un rips ¡Epa! ¡Hola señor! ¿Está bien Broky? Broky Badol ¿Tenemos un problema? ¿Qué accesorios tengo? ¿Qué haces Broky? ¿Todo bien? Voy a ir sacando de a poco ¡Epa! ¡A volver! El hat me lo voy a dejar ¿Vos estás como para más tarde? Uy, qué sensual La concha de Dios Siempre fue muy sensual Me traje un buzo especial Porque vos siempre te ponés Broky, Broky Badol Estamos hablando De Juliana Gatas Que va a pararse en un momento Arriba de la mesa Cada uno va a hacer un baile Arriba de la mesa No, para yo no puedo ¿Por qué no? ¿Qué hablamos? No, primero no hablamos Ando mal del Ciatic Yo también estoy mal del Ciatic Bueno, entonces no lo hagamos Que lo haga ella sola Pero lo voy a hacer Yo con Vicky Dale Muy caliente Muy caliente ¿Quieras primas calientes? Mañana viene Muscari Bien, lo hacemos ¿Qué te parece esta sección? Queremos hacer un tema Como el de Catriel con Muscari Todavía no lo vamos a estrenar Mañana lo vamos a plantear Y lo hacemos arriba Pero vos vas a hacer ¿Yo hago de Paco Moroso o de Catriel? Yo llegué a Catriel Yo quiero hacer Catriel Yo no lo sé saltar Ah, ok Pero mañana queremos hacer Una versión de Catriel Queremos hacer Fichando bultos con Muscari Eh... Pero no rima Sí Porque Oke rima con la Mote Fichando bultos con Muscari Tampoco No, pero debería ser como Eh... Algo que rime con Muscari ¿Por qué? Tipo como ahí Traki Como decir ¿Qué? Gari Fichando bultos con Muscari Ah... Eso me entendés No puede ser oke Fichando bultos con Muscari No Oh, yo sí ¿Me bancás? Sí, obvio que te banco Bien low, güey Está Juliana Gatas con nosotros Va a estar acompañándonos Durante todo el programa Y va a hacer un strip Bien caliente Tienes que hacer un strip Al revés Subirte en bola y vestirte ¿Te gustaría? ¿Entendés? Es que es un strip Strip rewind Es muy difícil para un chabón Que no se dedica a ser stripper Sí Hacerle un stripper a una pareja Hacerle un striptease Hacerle un striptease a una pareja Y que sea caliente Yo hago siempre striptease Y ella dice que soy un fuego ¿Tu mujer? Sí, claro Yo empiezo desde abajo ¿Qué te sacás primero? Primero me saco unos premolares Que tengo movibles Así tipo Sí Ahí Y hago tipo Coming around Y lo meto en el vasito El vasito con corea ¿Es un vaso de plástico? Es un vaso del cine De Titán AE Del Showcase Ah, qué peliculón Sí Combinaba 2D con 3D Sí Después me saco Producida por Estudio Fox Sí Me saco la gorra Uy Pero yo me dice Sacate la gorra Biguti Y yo me saco la gorra Ella le gusta el lenguaje sucio Sí Dirty talking Dirty talking Yo pensé que lo último que te sacabas era la gorra Como que ella te decía No, lo último que pensamos You can leave your gorra No, ¿sabés qué me sacó último? Los borcegos Timberland Y sí Pero la última vez yo estaba totalmente en bolas Y recor Con borcegos Con borcegos Todo blanco Ovalado En pito Y muerto O sea, era tipo No era nada Vos veías y era un Ah, está bueno Era como Justo hoy que feriado te estoy escuchando con mi sobrina Mica Que tiene 12 años Era Magalí Bachor ahí en el medio Era como Era Magalí Bachor ahí ¿Cuántas diferencias hay con el huevo de telequino? Vos en verga Y que huevo de telequino tiene ropita Tiene un pantalón azul Y no me podías sacar los borcegos Entonces ya como Ayudame Me ayudó a sacármelo Y yo ya me la bajó Aparte vos venías de De correr con borcegos bajo la lluvia Sí Que te gusta hacer eso Sí Sos Timberlandero viejo Y los tenías todos en mis ¿Eh? Mi abuela gran estriptera, ¿eh? Sí Me hacía cuando era pibito Porque yo no quería comer Mirá las vueltas a la vida, ¿no? La típica Te separo puré Comé hasta acá ¿Qué te gusta, gordito? Gordito viril Y... Y viste comer Viste comer Se cortó la onda Después porque mi abuelo se... Se puso celoso Sí, pero flasheaba Flasheaba cuernos, boludo Le digo, soy el nieto, pajero No es un cuerno Yo, 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 yo ¿Qué pasó? Cuando vengo al vecindario Siempre ando preocupado Porque tengo muchas ganas De ver a mi familia Yo Sí Rima, rima cualquier pelotudo Ey, yo, guacho Hoy es feriado Porque estamos aquí en la radio Haciendo un buen programa Hoy digo que radio Esto sale en todos lados Por la vez en la tele En la buena tarde Y no está en YouTube Cuando estás en YouTube Puedes comentar abajo Hay un chat muy lindo Y puedes pasar el link A tus amigos Y cuando estás viendo el programa Sube numeritos Y nosotros nos respondemos Porque somos una bocha Julián es in the house No No tengo referencia No escucho música Lo único que quiero Es no rimar Rimaste Rimaste Afuera, afuera Así arrancás Así arrancás No, no, madre ¿Cómo rimaste? Yo, yo, yo Rima, rima cualquier gil Yo, 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 yeah Yo Hoy me puse la remera Y fui a desayunar Me preparé la volturno Para un café tomarme No, eh Ah Yo, yo, yo Modo Libby A ver Hay un gordo acá Que viene a rimar Pero no tiene idea Porque es el hijo De Pablo Granado Resulta que yo vi un montón Y yo vivo en un piso alto Entonces el agua Que entraba por la ventana Hacía que entre agua Para dentro del cuarto Ay, no, no, no Alto y rima Más o menos rimado Más o menos rimado José Minundo todo Otra base Es Miranda, mi amor Hola, cariño Este Ahí va Estreno mi voz No hablo hace un montón Anoche salí Con mi primo Martín Sí Resaca Yo Ay, la rompiste toda Qué manera de no rimar Anda a agarrarle al ángulo Neopitea Vos te preguntás Porque es feriado Yo te contesto todo Te contesto todo, amigo Argentina conmemora este lunes La muerte de General Salteño Cuyas hazañas militares Permitieron la defensa Del norte argentino Frente a la invasión realista Con su caucho Los infernales Sentaron las bases Del triunfo General San Martín Fue el único general Caído en batalla Uhhh Resaca Güemes Sí, Güemes Careta Se murió Güemes, boludo ¿Qué? Se murió Güemes, bro Miguel Miguel Martín de Güemes No, me estás jodiendo Sí, boludo Por eso es feriado Se acaba de morir Güemes No, boludo Se murió hace un montón No, boludo, pará No se murió recién, pavo Ay, pará, dejame que lo chequeo Pará Se murió hace mucho Por eso es feriado, boludo Eh, nos acaba de llegar el mensaje No, no, no Te la rebas No te la quería bajar Nos acaba de llegar el mensaje, Migue Estamos haciendo un programa en vivo Se acaba de morir Güemes No Eh, se acaba de morir Güemes Eh, todavía no sabemos bien Las circunstancias de la muerte Estamos hechos pomada Cayó en batalla, boludo ¿Quién podría decir 2019 y sigue habiendo batallas y mataron a Güemes, loco? Es una de mis calles preferidas, mi secundario No, no es una calle, es un, es un, a ver Es un héroe de la independencia argentina, Miguel Martín de Güemes ¿Y se murió? Por eso hoy es feriado nacional Por eso se convierte en Marcelote Ay, Dios No, esas charcas Boludo El recordatorio de hoy Era una deuda pendiente con el prócer Porque sin él No hubiesen sido posibles memorables hitos de la independencia Como los logrados por San Martín o Belgrano Entonces él fue el que metió la puntita Y después vinieron nosotros como Ah, ya está, ya está todo, va a voltear Vamos a voltear Y se murió Qué locura, boludo Qué locura que se haya muerto así un día como hoy Hace un montón, boludo No puedo creer que se haya muerto Bueno, si murió gente más cercana a vos, no te importa Sí, pero Güemes Vaya, Güemes, gato Decime una cosa De quién es que hoy feriado y yo tengo que estar acá Dale, Güemes, guacho Ponete bien las pilas Aguante San Martín Y aguante Belgrano Uy, cómo te he caído ¿Sabés qué me pone recontra mal? Que se rompió el reloj del estudio Que está ahí arriba Y dice 11 y 54 clavado Sí, falta más Ay, me encanta saber que ya me... Ay, por ir Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, chicos, muy bien Muy contenta ¿Qué? ¿Qué pasó, Vicky? Migue ¿Qué pasa? Perdón, Juli No, que en la puerta hay un perrito callejero que se llama Broky Sí Que dice que hace dos semanas culearon y ya no le respondés ningún Whatsapp Es imposible, Migue no culea Echa mucho, Vicky Vaya, escucha, decíle Camina, escucha, decíle Camina, escucha Sí, dale Cualquier cosa me hizo Perdón, Juli Juli, estás bestia ¿Cómo andás, prima? Fanfarrias ¿Todo bien? ¿Querés fanfarrias? Sí Uy, pero justo vino Esperá Quiero que sepan que hoy nos está esperando Ah, ve Uy, cómo bajaste la vara de la expectativa para sorprender con Tuti, eh Hoy está Manu operándonos Bienvenido, Manu, ¿cómo estás? Está también Nico, está Luca Friedman, está Vicky Garabal Estamos en vivo Por supuesto que sí ¿Qué hora es para decir que estamos en vivo? 11.55, dice ahí 13.25, en vivo Y está con nosotros Uy, vino Juli Está con nosotros Una reina de la música Fanática de la NBA Por así decirlo No era idiota ¿Vos la conocías, Julián? Eh, sí Igual yo no sé nada de básquet Ella, Ale Sergi Y Ludo Morel Son un equipo de básquet infaltable No, es una banda de música pop No es de todo Gabi Lucena Anouk El equipo de básquet de la NBA De Miranda Brokers No es Miranda Es una banda de música Tiene un montón Tonto Me malesta mucho No hable lo que no sabe El ruido de las zapatillas Y bueno, pero mirá lo mute Es verdad Escuchando últimos cartuchos Sí ¿Qué haces? Juli Gatas Juli Gatas Juli Gatas Todo bien ¿Todo bien? Sí, tengo un poco de hambre Y me di cuenta que no estoy muy ¿Muy qué? Culpa tuya ¿Por qué? Vamos Sí, dale Vamos Dos horas más No, porque ¿qué nos pasó? Ayer salimos con Juli Fuimos a una fiesta Yo me quería cuidar para cantar hoy ¿Qué fiesta? Wow ¿Querés camarita y silencio? No, ya está Es lindo ¿Eso es solo? Es una muestra gratis Un poquito más Buzos con onda ¿Cómo se hace eso? ¿El tener buzo con onda o ese sonido? No, eso lo hace gente con onda Pero yo te digo El sonido es más que ¿Querés verlo? A ver si lo podés imitar No, no, no me va a salir Ahí va de nuevo Se sale todo el tiempo No, pero eso es más que un falsete Es como un falsete premium Julián Agatas hace sonidos Es un falsete femenino A ver el falsete con FAQ HBO Parece como el placer óptimo A ver A ver el falsete No sé si es falsete No es líricón No es lírica ¿Qué es? ¿Vos de cabeza? No, es... ¡Sí! Mil granados Se encapa esa palavera Ay, claro Los hablamos los suecos, ¿no? Los que nacimos en Suecia Los suecos Juli y yo ayer salimos No, 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 no ¿Estos estuvieron en tu boca y salieron? No, 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 callaron Ah, ok Entonces me los voy a comer Juli y yo ayer salimos Sí, ¿dónde paramos? Fuimos a una fiesta cara vuelta En el lugar llamado Espacio Simona Porque era el Día del Primo ¿El Día del Primo? Sí Muy bien, re comercial, ¿no? Ese día El Día del Primo Día del Primo incestuoso ¿Y cogieron después? No, se nos dio Antes ¿No se me paró? Antes No, y salimos Y había mucha gente Mucha, mucha gente Mucha gente Un olor mezclado De todas las olores del cuerpo humano Mezclados con tipo Con vapor y humo Con vapor, humo, todo Bien, buena cantidad de gente, todo Y en un momento tipo Vamos, vamos Yo ya me quería ir Estaba re yunqueado Y empiezo a salir Con Juli de la mano La clásica que hace Martín La clásica Empiezo a salir Y se me acerca un flaco Me toca la espalda de un flaco Me acerco Me doy vuelta Y me hace como un gesto de vení Escuchá esto, Lucas Escuchá Me hace un gesto tipo Vení Y yo tipo Me doy vuelta así Viste, había saludo gente Buena onda Aguante cartucho Viste, la mejor Pero ¿Con qué te quedás? Con lo malo Y el flaco me dice Vení Me acerco así Y me dice Me das lástima ¿Por qué? ¿Vos lo viste eso? Sí No, no Vi que cuando me lo vino A contar lo que le había pasado Y yo tipo Me doy vuelta y le digo ¿Qué? No, que te veo y me das lástima Y me hace salud Yo digo ¿Qué salud? Y vos como ¿Qué? Se quería Se quería cagar trompadas Hubo que llenarlo ¿Qué le va a perder? Martín no puede matar A un mosquito reno No Vos no me viste Vos me viste enojado Una vez Que tiraste un huevito Kinder al piso No, boludo Se quedó sentado bajo la lluvia Me quedé caliente Mirando a ver A ver quién salía Tipo Los langostinos dicen que Lo quería matar ¿Le preguntaste por qué? ¿Por qué le iba a preguntar por qué? Para saber Pero boludo Es obvio Porque la novia debe gustar de mí ¿A vos no te da lástima Los que votaron a Granata? Qué básico ¿Te dan lástima Los que votaron a Granata? ¿Los que votaron a Granata? ¿Te da lástima? No Son unos pelotudos igual que ella Bueno Está bien Y el loco piensa eso de nosotros por ahí No Me incluyo Pero que sea valiente Y que se haga un anónimo en Twitter Y que se lo diga por ahí No, pero eso no es ser valiente Eso no, no, chico Si tiene huevos Que sea un usuario sin foto de perfil Y que me lo diga por Twitter Eso sí tiene huevos No, me quedé como medio ¿Qué es la reacción? Y me quedé manija Y hoy me levanté enojado Ganó Ganó la vida Algo ganó Eso resultó en que nos quedemos dos horas más Sí, me quedé Y apareció una piba que me dice No la vamos a nombrar Vamos a cuidar su identidad Que me dice Yo ya no me acuerdo Yo soy la única con vaso de vidrio Si querés le rompemos el vaso de vidrio en la cabeza Y le digo No, tampoco tanto Ah, María Leal ¿Era ella? No la quiero quemar No la quiero quemar a María Porque siempre hace eso Uy, la puta madre En Sunset hacía siempre eso Pará, yo igual salí con María Leal Esto es verdad Sí Salí muchas noches con María Leal ¿Vos la conocés? No, pero esta anécdota ¿Sabés con quién vamos a hablar de eso? Mariana, con Muscari En un momento Muscari hacía una obra con María Leal ¿Cuál? Ocho mujeres Actuaba una exnovia mía Entonces salíamos de la obra Íbamos a comer Y íbamos a la casa de María Leal Que tiene un departamento en Recoleta Con una vista hermosa Dice, son las mejores flores de Latinoamérica La fuma María Leal No, pero No sé si flores Pero que Pero que se Que se chupa lindo Es rockera Es rockera, mal ¿Sí? No puede creerlo Mal posta que tipo Aparte vos viste que la ves tipo Las chancles Toda esa historia Invítela Las tenemos que invitar, boludo Hoy Pero que más dura, ¿eh? Se puse así como Más Digo no dura Sí, no, tipo de Arriba Arriba, sexual Picante Divertida Tipo, es re power Tipo ¿Y estuviste? No, pero te juro que Hay personas que conocés Que las ves como sin sexualidad Y después las conocés Y decís como Uy, me Me da la chancle La chancle Me pasó con Hilda Bernard Que es vecino Que vive en mi otra cuadra Tiene un caniche Se llama Antonio ¿Es verdad? Sí Tiene un caniche Tiene un caniche Yo fui a la casa de Hilda Bernard Eh, pero te garchaste a todas, boludo Bueno, boludo Tuve una vida Tuve una vida En mi vida Mirá Si Pepino Killer Hablaba Si Pepino Hablaba Miguel ¿Qué pasó Vicky? Perdón Sorry Perdón, de verdad Hay un surfer australiano En la puerta Sí Que dice si estás o no Para correr unas olas bien piolas Decirle que me espere después de 10 pien Y decirle que ojo que está picadito hoy, eh Que no se haga Que no se haga ¿Pero que vaya allá? No, no, no Decirle que vaya yendo Que yo voy después Voy en la camión Bueno, le digo O que vaya al café de la esquina Y pida su comida favorita La granola De verdad ¿Cuántos años de humor tenés Para hacerte un separadorcito? ¿De humor? Sí ¿Cuántos años de humor tenés? Toda mi vida Yo siento que toda mi vida ¿Cuántos años son? ¿Vos de tu edad? Desde que hablás Desde que hablás Tratá de no hacer ruidos con el micrófono Desde que hablás Eh, 30 años de humor Listo, bueno Desde el día que nací Más que los delutié Juli Gata 30 años de humor Hola Sí No Guau Ah, humor en vivo Sí Humor Pero, pero, sí Boludo, ¿qué te crees? Que hay una improvisada Que vino Que se puso Se vestió así Una gorra que tenía ahí colgada Y se vino directo No No, ¿sabés el armario El vestidor de gorras Que tiene esta guachita? Hermoso Che Perdón Yo no Yo quiero ¿Qué querés? No me quiero acercar Al micrófono No te acerques Ah, ok, no te acerques Se puede hablar fuerte Sí, pero apuntale Ahora Uy, excelente ¿Viste? Porque yo soy muy fan de este programa Lo escucho todos los días de mi vida Mirá, torticolti Así medio de costado ¿Te vas a quedar así todo el programa? Hasta que me lo vengan a cambiar Yo no me voy a mover ¿Crees que te lo apunte yo? No Qué fuerte, vos Bueno Me gusta la gente Que ya el primer día Viene así, bien picante Es la que va, boludo Lo que pasa es que yo quiero hacer eso Pero nunca gano No, nunca ganás Y ponés gif totalmente antipático Tipo como videíto en redes sociales Para que la gente de Twitter te diga ¿De qué te quejas, gordo? La mayoría Dos me pusieron eso nomás No Sí, boludo Me bancaron a morir No, tenés bloqueados los que te bardean Yo los puedo ver a todos, boludo No, boludo Yo ya no Hay olas de odio, boludo Sos trending topic Yo le dije a Vicky que no venías Y vos ibas a estar yunqueado con el feriado Que justo me invitan Ya se me fue Ya se me fue ¿Ya te fue? Sí, ya se me fue Tenés un dejo igual en el ojo Era la mañana, sí Pero era la mañana Igual es imposible este día, boludo Es imposible tener ganas de trabajar Hay que respetar los feriados Pero no lo podemos ganar Pero bueno No me había acordado Me vine en un auto para acá Y... Y estaba escuchando Babi Checopar, boludo ¿A dónde te parece? Estaba escuchando ¿Sabés que se estaban quejando En el programa de Babi Checopar? De que el póster de la serie Monzón Dice Ídolo campeón femicida Y decían ¿Cómo va a decir femicida? Y boludo Es un dato objetivo Mató a la mujer Tipo como mínimo Y el tipo decía Me parece mal Que condicionen a la gente así Dios mío Ay Estés del lado de la serie Yo también ¿Vos Migue? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Migue? Ah, no había leído Las barderas de abajo ¿Qué pedís culpa, Alicia? Estamos haciendo Últimos cartuchos de feriado Está Manu operando Está Juliana Gatas Está Migue Granados Y tenemos también Un montón de contenido exclusivo Pero antes Música Porque la radio es eso Música Y gente hablando Y los personajes Y publicidades ¿Eh? ¿Cómo te vas? Soy Alberto Y estoy un poco loquito ¿Me llamás por teléfono, Alberto?